Esa mezcla entre que sea todo lo divertido posible sin que deje de ser una historia en la cual estás contando una aventura de unos personajes con unos conflictos me parece que es un poco la mayor virtud que tiene la película. Todos ganan porque todos aprenden de los otros y es uno de los puntos fuertes que tiene la película porque eso lo resalta y queda patente de una manera muy clara. Yo creo que es una peli para pasárselo muy bien y también para que te cambie un poquito el chip, pero sobre todo para reírte. Yo creo que es una comedia que está muy bien. Yo la verdad es que lo he pasado muy bien, viéndola. Tiene un momento reflexivo, tiene un mensaje muy potente. Bueno, hemos salido súper contentos todos los chicos, la gente marroquí que la ha visto. Esa ventana a otro mundo, en este caso sobre todo a Marruecos, que nos ofrece la peli. Lo maravilloso es que cuando ves el producto acabado, yo creo que no defrauda absolutamente. Yo creo que van a encontrar mucho de lo que se encontraron en las otras dos películas. Ocho apellidos, eso creo que ya la define. ¡Corta! ¡Fenomenal! ¡Hecho! Bien, muchas gracias a todos, hemos terminado. Ocho apellidos marroquíes. Uno de diciembre, solo en Cines.